Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien en este vídeo les traigo un tutorial cómo pintar la puerta en 3d tipo ilusión óptica bueno amigos y amigas espero que este vídeo les guste bueno comencemos los materiales que utilizaremos son tempera apu negro un lápiz un borrador plumón negro indeleble un pincel y una regla empezaremos dibujando con lápiz en la puerta de esta manera una vez que terminemos de dibujar nos quedará de esta manera ahora voy a sobrepasar con el plumón indeleble por todo el dibujo nos quedará de esta manera ahora vamos a pintar con la tempera apu como se observa en el vídeo y tener mucha paciencia pintaremos sobrando una línea como se observa en el vídeo una vez que terminemos nos quedará de esta manera ahora marcaremos los tres lados de la puerta lado izquierdo parte superior y el lado derecho a dos centímetros cada lado y haremos línea con el plumón indeleble una vez que terminemos nos quedará de esta manera una vez que terminemos nos quedará de esta manera ahora pintaremos con la tempera apu los tres lados de la puerta como se observa en el vídeo una vez que terminemos de pintar nos quedará de esta manera bueno amigos y amigas así nos quedó la puerta pintado en forma 3d espero que este vídeo les haya gustado déjame un comentario dale like y hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós